Música Ustedes han buscado un documento, que dicen esos documentos? Aquí dice, esto es un acto de venta, donde aquí yo veo que dice que ha sido urbanización Don Bosco Está siendo objeto de un proceso de ubicación parcelaria, mediante el cual se crearán nuevas parcelas o solares Los cuales serán vendidos a los interesados Aquí tenemos para decirte que hay mucha gente, no sé si tú te das cuenta, que tiene el mismo documento Que es un documento que no tiene ni pie ni cabeza, porque no tiene el número de parcela No tiene tampoco distrito catastral ¿No está registrada esta parcela? Yo creo que no está registrado, yo le pido a José Luis Bonifacio Rodríguez Que se dirija a cualquier medio de comunicación que él crea conveniente para él Y lleve sus documentos originales De lo contrario, nosotros estaremos aquí brindándole el apoyo, como siempre A la parte afectada, porque para mí lo está estafando Eso no son documentos de tierra Eso es lo que hay de aquí Eso es lo que hay de aquí, ojalá tú traiga un millón de pesos y eso es lo que hay de ahí Entonces, nosotros le hacemos un llamado también A las personas que creen que tienen algo aquí, que se acerquen a nosotros Que nosotros le vamos a buscar solución más rápido a la problemática Que la que le está buscando el señor José Luis Bonifacio Él no le ha entregado documentos a nadie todavía Él no le ha entregado nada a nadie Y aquí hay gente que tienen hasta 6 años, 5 años con su solar Que lo han pagado Y los policías están viniendo a diario Dos y tres veces, los lincen La patrulla que toca patrullar es aquí No sé si es que ahí le paga Y viene a hacer correr los niños Que siempre paran aquí, las mujeres Entonces, no queremos que se nos den un golpe por ahí Nosotros lo soltamos Que vaya cualquier programa que crea conveniente Para que aclaremos este tema ¿En el tribunal de tierra no le presentan a ustedes que tienen documentos de terreno? En el tribunal de tierra yo fui Los que me dijeron que eso no existía Yo pregunté que si tenía alguna litis Y también me dijeron que no tenía litis Entonces no está registrada esta parcela Para mí no está registrada Entonces nosotros le soltamos A todos los que crean que tienen algo aquí Alguna inversión Que vengan y se comuniquen con nosotros Que nosotros les vamos a buscar la solución